Un ángel, son tus manos la ternura, tu regazo protección, tus palabras melodía que tranquilizan mi inquieto corazón, tu mirada que me arrulla y tus besos el amor, grandes alas que sostienen, cual ángel que brinda su sincero amor. Madre ángel de mi guarda, dame siempre tu amor y protección, que en mi sueño y pensamiento yo te llevo dulce amor, son tus ojos la ternura, son tus manos mi calor, tu sonrisa mi alegría, madre ángel de mi corazón.